Música Hay que ir yendo, pensando en el futuro En un lugar ojo, es uno más seguro Que el subconsciente no me deja para dormir Y mi papá no me deja para morir En el cuello del león, las dos se atentó León del león, las dos se atentó Si mi papá no me deja para dormir, no se puede descubrir Que más tiempo del que se podía perder Y mi papá no me deja para dormir 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 Es cuando yo llegamos a esa confusión, Tiedad sin luz en un gaseo, ¡Camaño! Música Hay una olvida de un perro que me desventará, de tus compañeros que sabían antes, En el tom medio y a poco quedaba atrás, Y como el mapacho otra vez sobre la pifada. Fue un monoso compañero, oficialmente prisionero, en las fronquicias no daban otra razón, quien podía ser vacío y una dulce amor. Él no lo esperaba, reintegrarse a su mañana, mas en abonada ya no lo reconoció, quien se entendía que él ha sido por Dios. ¡Suscríbete al canal!